¡Buenas! ¿Qué tal estáis inestables de mi corazón? Hoy os traigo el clocines de marzo Por fin un clocines Me lo habéis pedido muchísimo, muchísimo Pero chiquillos, la ropa viene de China Y la traen lentica, la traen con la calma Entonces tardan llegar un mes Pero por fin os lo traigo Me he propuesto arriesgarme más A la hora de coger ropa para enseñaros Porque enseñaros siempre básicos Es un poco aburrido Pero el caso es que este pedido, estos Tras pedidos que voy a enseñar Son muy clásicos, son muy de mi estilo Muy de mi línea de sosed profunda Porque necesitaba ropa para aquí Para Granada, para no estar trayéndome Desde Madrid aquí, pues he dicho Voy a cogerme ropa que yo sepa O que crea bastante Seguramente que me la voy a poner Entonces por eso la mayoría de la ropa Que voy a enseñar en este clocines es Pues eso, estándar Normalucha, no me quiero enrollar porque He colaborado con Ronwee, con Seed Insight y con Joins Y hay bastante sustancia Así que voy a empezar Lo primero que os voy a enseñar refleja muy bien La idea de un basicorro Y es este jersey de cuello De cuello harto De cuello harto Y de rayas Muy suave y el único Pero que tiene un pelín Bracicorto Esta camiseta la llevaba puesta En el vídeo de la semana pasada Pero como llevaba una Chaqueta vaquera encima No se veía bien Pero me encanta Es increíblemente gigante Increíblemente suave Increíblemente corda Increíblemente increíble Esta es la chaqueta que llevaba puesta En el vídeo de la semana pasada Que me encanta Yo la verdad es que no daba un duro Por las cosas vaqueras que me he perdido ¿Qué me pasa hoy por favor señor? ¿Qué me ocurre? No daba un duro por las cosas vaqueras Que me he pedido Pero la verdad es que me han Sorprendido todas Esta chaqueta es De la leche Y en las dos últimas cosas de Ronwee Es donde intenté innovar un poquito Y mirad lo que pasa cuando innovo Me pedí esta falda Que está guay Es como de fieltro Nada, nada, nada Elástica Tengo que elegir entre Ponerme la falda Y quedarme en casa Sin andar O hacer vida normal Porque es que no se puede andar Con esta falda Pero bueno Para estar por casa De pie Sin moverme Está muy bien Y por último Vais a flipar un montón Y esto es que Os va a parecer una atrocidad A muchos de vosotros Me pedí Sí Es que estáis viendo bien Es que lo estáis viendo bien Es una chaqueta de lentejuelas Plateadas A ver Si habéis visto más de un vídeo mío Sabéis que Que esto Esto no pega conmigo Ni con cola Pero Yo que sé Yo es que digo Imagínate Que me dan un Goya O un Oscar O un Grammy ¿Con qué voy? ¿Con mis bans y mi ropa De chunga Zarrapastrosa? No Tengo que comprarme cosas Para ocasiones especiales Y me compré esto Para una ocasión especial ¿Qué pasa? Que jamás me lo voy a poner Porque yo no me veo con esto Me fastidia Porque este tipo de cosas Luego se lo veo A las chicas puestas En Instagram Y a todas les queda maravilloso Y yo digo Yo también quiero Voy ahora con Seinside Que también me ha sorprendido Un huevito Este mes Y Bueno Lo primero que os voy a enseñar Justo no me ha sorprendido una mierda Entonces mal empiezo Pero bueno Esta sudadera Que me la cogí Porque necesitaba ropa para el gimnasio Está bien Pero se ve que En dos meses De uso Va a estar hecha una mierda Así que Está bien Pero Por ahora Después también me pedí Esta sudadera Que esta Es que sí que me encanta Y tiene pinta de que va a durar Hasta el infinito Y más allá Lo único que no era maravilloso Y que he hecho yo aquí Un pequeño desastre Es Que venía a la cintura Con una goma Y Es que no me dejaba respirar Entonces se la corté Y A modo de apaño Al momento Le puse Un cordón Pero vamos Que esto Me lo tengo que llevar a Madrid Y lo tengo que cocer bien Otra cosa vaquera que me pedí En rugby Fueron estos vaqueros Y me entran Unos pantalones De los chinos Me entran Me abrochan Y lo peor Me quedan cómodos No No lo asimilo Se ven súper de buena calidad Son altos Y elásticos Que eso es lo mejor Lo que sí es que Esta es la talla más grande No sé si es la L O la XL Pero no tenían Una talla más grande Que esta Y yo soy una 38 A lo que sí quería hacer mención especial En estos pantalones Es a su etiqueta Y a su marca American Party Que pare American Que pare En Sinsey también me arriesgué Y me pedí dos pantalones Este pantalón negro es igual Me queda perfecto Me queda como un guante Me queda comodísimo Porque además Es eso Es elástico El único pero Es que huele un poco raro Huele fatal 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 Pero cuando lo lavas mucho Al final se quita el olor Voy a enseñar unos pantalones De estos horrendos Que tanto se llevan ahora Y que tanto odia Geray Pichurro Yo me los compré Porque no sé Se los veo puestos a las chicas En Instagram Y parecen tan cómodos Y tan Versátiles Como dirían ellas Que dije Joder pues yo también quiero tener unos ¿Qué pasa? Que no conté con el factor Se lleva Lo paticorto El problema de estos Es que no son elásticos Así que Si te valen bien Y si no te valen Pues no te valen Y lo último de Sinseyinside Que es también vaquero Me ha dado por lo vaquero Es esta chaqueta Que es igual de maravillosa Que la que os he enseñado antes Negra Pero El problema de esta Es que es muy ancha Pero luego las mangas Las han hecho panillas De 10 años Porque es que no Aquí no entra Una muñeca normal Y ya por último Os enseño las cosas de Joins Que he de deciros Que se ha convertido En mi tienda china Favorita Ever and ever De todos los tiempos Y lo primero que me pedí Fue esta chaqueta de cuero Lo único pero que tiene Es que las mangas Son un poco estrechas Y hay que abrirlas Para que queden más cómodas Pero la calidad Yo la veo Fenomenal Y en sí La chaqueta es que es Genial Quiero hacer especial mención A esta marca Como leñes Se supone que se pronuncia Esta marca Como muy bien sabréis Los petos Están en tendencia Y me cogí Y me cogí este peto Que me encanta El rollo que tiene Como campero Es que me encanta Lo único Es que es muy corto En un descuido Se te ve Todo lo profundo Este vestido De Joins Me parece precioso Pero es La tela Más desagradable Que he llegado a tocar En mi vida Y lo último De ropa Que os voy a enseñar Es este peto Que es que me encantó La idea Dije Dios mío Para cuando yo trabaje Para ir a trabajar Me parece Una idea Increíble Es comodísimo 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 Para una 38 Os sirve Y ya sí que sí Lo último que me pedí En Joins Fue este bolso No este bolso Sino que esta es la bolsa Donde viene el bolso Que eso es un detalle Bastante Bien por Joins Y me pedí este bolso De mano Que me pareció Muy bonito Este pompón De aquí Estoy pensando en quitárselo Porque esto ya Esto ya es Esto ya sale de mi zona De confort Mucho Huele un poquito a plástico Pero no se ve de mala calidad Entonces supongo que será Pues airearlo Usarlo Y con el uso Pues que pierda ese olor A caca Viene con esta cosa Para ponérsela Aquí detrás Y que lo lleves Así Un súper Blogger de moda O Como lo voy a llevar yo Con cadena Atado así Puesto en el hombro Lo único que tiene malo Es que la cremallera Es un poquito mala Y por dentro Que no sé si veréis Tiene un montón de De compartimentos Diferentes Y ya está Hasta aquí el crocines Que le deis a me gusta Si queréis que siga Haciendo crocines Una vez cada mes y medio Cada dos meses También me gustaría Que me pusierais aquí abajo En los comentarios Que es lo que menos os ha gustado Y también quería deciros Que abajo va a estar La talla que me he pedido De cada prenda Que es algo que me pedís muchísimo Así que abajo En los enlaces Que os voy a dejar De la ropa También va a estar La talla que yo me coge Que seáis geniales Y nos vemos el lunes que viene Bye Bye